De un partido lindo, ¿no? Sí, un partido atractivo. Que terminó sobre el final con todo. Que dominó Peñarón en el primer tiempo. Sí. Que generó algunas situaciones muy claras. Y que termina marcando la diferencia. Ya esta es la primera del ecuatoriano. Se le abre la pelota, ¿no? Sí. Se le viene hacia la izquierda la pelota. Y no le da paño como para tocar cuando ya Bava no podía hacer nada. Pero era la primera de las jugadas claras que tenía Peñarón. Se la devuelve muy bien Canovio, ¿no? Sí, Canovio lo deja en carrera. Maximiliano Rodríguez genera la jugada y se va a la derecha. Ahora tras dos marcas y el ecuatoriano queda mano a mano con el arquero de Liverpool. Envío de Lucas Hernández. Y es Canovio el que remata para la aparición de Jorge Bava. Tirado atrás, lo explicó su técnico. También explicó el técnico de Peñarón que esperaban que eso hiciera Liverpool. Línea 5. Ahí le fue llegando Peñarón en los primeros minutos de partida, ¿no? ¿Esta qué es? Nada, ¿no? No, para mí nada. Es pelota. Para mí nada. Confieso que vista de arriba y en principio te dejaba unas dudas bárbaras, ¿eh? La primera para Liverpool era posición adelantada. De las posiciones ya adelantadas donde el asistente se equivocó. Vean dónde está parado el último sagro de Mediaron. Sí, reiteradamente, ¿no? Hubo errores. Las primeras tres. Esta fue de Formiriano sobre Núñez, Núñez de Pinía. Nada varía porque estaba cobrado el offside. El envío de Guzmán Pereira. Y es Maxi Rodríguez el que levanta el remate. Muy buen primer tiempo del argentino. Sí. Después, evidentemente, pasa a acompañar a Gargano más atrás por los cambios, Peñarol. Yo creo que cuando va al medio siente un desgaste que no de punta, ¿no? No, pero ese desgaste, además, del ida y vuelta, de los minutos, de los espacios. Bueno, esta es la jugada de la discordia. Si la vemos de tres, cuatro posiciones, nos da la óptica de que es penal. Porque lo cruza Hernández. Pero van a ver en una repe. ¿Qué es esta? Ahí pone el pie sobre la gramilla y cae el jugador de Liverpool. Pero como que él mismo se enganchara en esa pierna del jugador de Peñarol. Debo serte muy franco, en tiempo real yo cobro penal. Sí, a mí me dio la misma sensación y lo dije. Y creo que todos... Y el árbitro creo que se queda con unas dudas terribles. Todo lo que está en la casa, de un lado, de otro, hincha del equipo que sea, me ha de haber parecido lo mismo. Esto es un golazo, ¿no? Sí. Abaja muy bien Fidel Martínez. Tras el centro de Stodianov. Y define muy bien el argentino Maximiliano Rodríguez. Pero además le da el pase con el pecho. O sea, al revés, lejos de Amortiguar bajándola. Es una asistencia. Pon el pecho hacia adelante. Y acá lo dejan solo a Núñez. Marca mal Peñarol. Y en ese error le empatan el partido. Así lo empataba el conjunto de Pesolano. Vean que es una pelota frontal. Que la gana Platero. Y Núñez... Habría quedado arriba Platero de la jugada anterior. De la jugada anterior. Y Núñez remata con su bueno el fato de goleador. Es un buen jugador. Sin duda que el Liverpool trata de recuperarlo para esta temporada. Ya estamos en el segundo tiempo. Los cambios que vienen. Y al instante Gabriel Fernández pone el 2 a 1. Es que cuando entra se va a ejecutar el tiro libre. Va, se acomoda en el área. Viene el tiro libre. Y el recorrido. Lo que tardó la pelota en llegarle a la cabeza. Es lo que está en cancha para marcar el gol. Ahí lo tienen. Cabezazo, gol. Pensé que le aportaba mucha más tranquilidad todavía a Peñarol este gol. Después tiene una clara Palacio que no puede definir. Sin embargo termina asfixiado por las llegadas del equipo negra. Esta es la de Palacios. Centro de Lucas Hernández. Y Palacios cabecea hacia abajo. Pero el pique sale muy arriba de él. Lo que le permite que la pelota se levante. Claro, ahí lo tienen. Gana, gana por ubicación, no por estatura. Mete el cabezazo. Lo mete hacia abajo. Parece lógico, pero le queda muy cerca de él. Y entonces se levanta por encima al horizontal. Ya estaba en campo Diego Guastavino. Que pone una pelota maravillosa para Sousa. Llega Dawson primero. Si Sousa no pretende bajarla en el mismo momento con el enganche. Y la puntea. De darle de entrada. De darle de primera. Con la desesperación. Fíjate que sale el arquero de Peña. No terminaba haciendo el empate. Entró bien Guastavino y entró bien Ramírez. Los dos jugadores de Liverpool. Dos de los tres que puso en el terreno el técnico Pessolano. Ese es Gabrieli. Y acá Guastavino la calza muy de abajo. Pero es un jugador con trayectoria. Con 33 años. Y que seguramente le va a dar rédito. Bueno, ya hizo goles para Liverpool. En esta campaña 2018. No tengo dudas que Liverpool tiene de los mejores planteres de los últimos años. Apremiado por lo menos en el arranque de la temporada por la zona del descenso. Pero creo que jugando como juega. Me parece que va a lograr muchos puntos. Vean esa pelota. Platero. Llega Platero. Donde la pelota pasa muy cerca. Donde Liverpool lo busca. Decíamos desde así. Y a largo rato no está cerrado. Liverpool lo quiere. Liverpool propone. Liverpool va. Y bueno, en ese ir y ir. Tiene algunas chances importantes Liverpool. Que sigue hasta el final. Insistiendo sobre la zona defensiva de Peñarol. Otra más en el rebote. De ananismo. Vean, con cuatro jugadores arriba de Liverpool. Buscando y dándose cuenta que podía dárselo. Y ya Peñarol con Corufo en cancha en la mitad del terreno. Otra de Gabrieli. Esta es la roja. Nada para protestarle al árbitro. Todo lo contrario. Roja directa para Lucas Hernández. Que se tira de forma desmedida. El número 27. No puede haber dos opiniones. No. Acá todavía queda más claro. Aparte de Gabrieli ya larga el balón. Pero además había alargado el balón. Se lleva toda la fuerza del jugador en el tobillo. En la última del partido. Pausa, señores. Ya volvemos. Vamos. 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 Gracias.